¿Dónde vas, cabrerito del este, castigando tu yumba de rubanos? Y mostrando en la chapa celeste las dos iniciales pintadas a mano, reduciendo la estrella de cobre claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde vas, cabrerito del once cruzando ligera calle del sur? ¿Dónde vas, cabrerito del once cruzando ligera calle del sur? ¿Dónde vas, cabrerito del once cruzando ligera calle del sur? ¿Dónde vas, cabrerito del once cruzando ligera calle del sur? ¿Dónde vas, cabrerito del once cruzando ligera calle del sur? Con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruga detrás de la oveja. El orgullo de ser bien querido sea mi vida en tu estrella de bronce. «Pueña del macam cruzando ligera calle del sur? Por el teñito, mano blanca, fuerza, vamos, vamos, que me barranca, por el teñito, mano blanca, vamos, fuerza, que me barranca. Por el teñito, ya salimos, ahora sigan, sigan, para ir otra vez, que esta noche me hubiera un cariño en la avenida Sentenera y Navarra. Gracias por ver el video.